Vamos a escuchar precisamente lo que pasa en este punto. ¿Cuál es su llamado a los colombianos? Durante muchos años hemos votado por presidentes, congresistas, concejales, alcaldes, gobernadores. Hoy por primera vez en la historia podemos votar por el futuro de Colombia, por nuestros hijos. En el caso mío yo hoy deposito mi voto por Juan Emilio, por Alejandro, por Guadalupe, para que ellos no tengan que vivir lo que yo tuve que vivir con el secuestro de mi padre, de mi hermano. La verdad es una oportunidad histórica de acabar con tanto dolor. Y yo me pregunto si nosotros que somos las víctimas de la violencia, que hemos tenido que padecer esta guerra, estuvimos dispuestos a perdonar y damos este voto por el sí, ¿por qué otras personas que no lo han vivido no lo hacen? ¿Hay preocupación que digamos que este clima afecte a las corredeos? Pues esperemos que no. No, en la costa sobre todo está lloviendo mucho, han mandado fotos nuestros compañeros de que hay barrios, por ejemplo en Cartagena, inundados, está lloviendo mucho en algunas zonas del país. Yo espero que los colombianos independientemente de la lluvia, del clima, seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos y salgamos todos a votar. Llueve, trueno, relampaguee, tenemos que decirle sí a la paz. ¿Cómo ha visto la jornada del día de hoy, el transcurso, lo que ha ocurrido en este momento? Yo lo he visto muy tranquila, creo que hay garantías para todos, tantos para los del sí como para los del no. Ha transcurrido en paz, todo el mundo está saliendo a votar y esperemos que así sea durante el día. Seguramente en la tarde pues saldrán muchos más colombianos, pero no se puede dejar para el final porque todos sabemos que se congestionan las fuerzas de votación. Si hoy gana el plebiscito, como todos esperamos, los colombianos y la comunidad internacional, pues esta misma semana se presentarán al Congreso varios proyectos. Yo espero el proyecto de amnistía que es urgente para darle seguridad jurídica a los desmovilizados y así en el transcurso de los próximos dos meses se presentarán varios proyectos. Hay que recordar que algunas de las iniciativas se harán por las facultades que tiene el Presidente de la República, otras irán como acto legislativo y otras serán leyes. Por ahora lo que creemos es que en el transcurso de dos meses se presentarán varias, pero la implementación en el Congreso podrá durar entre ocho y nueve meses. Pues unas se irán sacando mucho más rápido, como la amnistía que puede tomar unas dos o tres semanas, pero todo ese paquete legislativo es un proceso que puede durar entre ocho y nueve meses la implementación. Muy bien, Presidente.